¿Qué tal amigos de youtube? Soy YouTube Bordela. Vamos a hacer un videito sobre uno de los métodos que he descubierto para diezmar la población de mosquitas de nuestro vermicompostador. Aquí tengo mi otro método que uso yo, de, van a observar, es una locura la cantidad de mosquitas que ha cazado, yo lo tenía dentro del vermicompostador, he sobrealimentado nuevamente, tengo una cantidad enorme de mosquitas, así que se me ocurrió con mi amiga la aspiradora, abrir el vermicompostador y empezar a chupar. El otro día, pero era increíble la cantidad que chupé, así que vamos a abrir el vermicompostador, voy a enchufar la aspiradora, le voy a mostrar cómo aniquilamos a la mayor cantidad posible de mosquitas adultas. Gracias. 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 Aquí mi atrapabichos, he dejado dentro, la mayor cantidad de mosquitas que venían volando, estaban aquí, fueron succionadas por la aspiradora, aquí ahora voy a mostrar un poco como está, he echado muchísima cantidad de material nuevamente, por eso también el exceso de mosquitas que he tenido, pero miren la cantidad que hay de lombrices comiendo nuevamente, hace poco hice una cosecha, yo creo que ya estamos para otra, pasaron dos semanas pero el me compostador está otra vez con muchísima cantidad de material, miren ahí la cantidad que hay de lombrices adultas, pequeñas, de todo tipo, hay varias moscas todavía, vamos a dejar nuevamente dentro del me compostador, el, como decía, el atrapabichos, mirenlo así, yo tapo con un poco de papel, esto lo meto aquí adentro, así, pongo aquí, así, muy bien, lo dejo ahí, en una esquina, cosa que no llegue a tocar la pared, y lo cierro, si, ahí ponemos bien acá para que no llegue, no salgan por ahí, y eso es todo. Bueno gente, espero que este método sencillo de 5 minutitos, para al menos chupar todas las moscas que están dando vueltas erráticas, disminuimos muchísimo la población de mosquitas en el me compostador, pueden hacerlo en cajas apilables, levantan un poco la tapa, y succionan, toda aquella que esté volando, o hiponiendo, o copulando, la van a succionar, y mueran automáticamente, por estar dentro de la aspiradora, así que si les gusta el canal, suscríbanse, compartan, y nos vemos en el próximo capítulo, hasta la próxima.